Todas las urgencias del país están congestionadas, aquí tenemos un 150% en la ocupación de los pacientes de urgencias, de modo que primero es un fenómeno nacional, segundo, hay que decir que por más que la secretaría ha hecho un esfuerzo grandísimo en todo lo que es la implementación de la red, es decir, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, eso no ha funcionado en la práctica. Ni siquiera es una sala de urgencias, es una sala de espera del Hospital Universitario del Valle, donde más de 100 pacientes son atendidos en condiciones infrahumanas. A pesar de tener una capacidad máxima para 43 pacientes, en este momento se están atendiendo a 103 personas, es decir, que su ocupación está al casi 300%. Por la misma congestión, por muchas razones logísticas, de recursos humanos, de recursos tecnológicos, etc. Entonces, este hospital recibe la mitad de todos sus pacientes en urgencias nivel 2. En teoría nosotros no deberíamos recibir estos pacientes porque deberían ir al nivel 2, pero no van porque están congestionados igual o porque no los reciben por cualquier razón. Para el cirujano-oncólogo Jaime Rubiano, director del hospital, la ley estatutaria que hace dos meses el presidente de la Nación, Juan Manuel Santos, firmó y que pretendía mejorar el acceso a los servicios de salud de los colombianos, consagrándola como un derecho fundamental y con mejores condiciones, justamente coincidió con una cantidad de pacientes de nivel CISBEN 1 y 2 que llegaron al Hospital Universitario del Valle, lo que ha desarrollado un caos total en la zona de urgencias. Generalmente coincidió eso con la ley estatutaria. Cuando se aprobó la ley estatutaria hay más o menos un mes donde se decía que los pacientes tenían derecho a ser atendidos sin ningún requisito y sin ninguna orden ni autorización. Pacientes bañándose junto a cadáveres, jamás habrá se visto tal situación. El paciente cuando se muere debe ser recibido en el anfiteatro, inmediatamente, por alguna razón, no voy a entrar yo en el detalle por qué no llega directamente al anfiteatro, el médico no firma el certificado de defunción, etcétera. Les da, violando un proceso y eso sí es, ahí sí yo acepto culpabilidad de nosotros porque debería irse directamente al anfiteatro y eso es indigno, yo acepto todo eso. Estamos arreglando eso, en este momento hemos, yo creo que hemos tomado unas decisiones para que eso no vuelva a suceder. Desde el año 2008 el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, empresa social del Estado, lucha por su acreditación como institución de servicios de salud. Esta tarea sin duda es la más importante en la historia de esta institución de tercer nivel, la más importante y compleja del suroccidente del país, que atiende a toda la población beneficiaria del régimen de salud y a la población sin ningún tipo de seguridad social en salud. La pregunta es, doctor Rubiano, señores alcalde, gobernador, concejales, su gestión ¿dónde se refleja? La insistencia de los trabajadores del centro de salud que por años rechazan la estrategia de alianzas público-privadas, ya que estas consumen y privatizan el hospital y la salud poco a poco, según los del sindicato, rechazando los manejos administrativos del director Jaime Rubiano, que ha ampliado una política de alianzas con sectores privados para que funcionen y atiendan áreas específicas en el hospital, insisten en que los modernísimos equipos y salas de salud mental, urgencias pediátricas, resonancia nuclear magnética, unidad de mamografía, radioterapia, unidad de cuidados intensivos e intermedios y hemodinamia, etcétera, invaden las instalaciones poco a poco, aislando a las personas que merecen una atención digna. El hospital necesita recursos, hoy al hospital le debe todo el mundo y nadie le quiere pagar, hoy necesitamos que esos recursos lleguen, pero cuando lleguen sean bien administrados, que se invierta en lo que en verdad es, las personas que necesitan atención, para qué más cemento, para qué más obras, si no tenemos cómo darle atención digna a estas personas. Tenemos cómo darle atención, pero si esos recursos que llegan son aprovechados donde es, donde el paciente necesita, para que se contraten médicos y se atiendan más rápido, para que contraten enfermeras y se atiendan más rápido, para que traigan medicamentos, insumos, exámenes, para que estas personas nos lleven aquí años y días esperando una cirugía o una cita con un especialista. Luis Fernando Pino, el director del Servicio de Urgencias de la SUE, agregó que esta situación se debe a que la red hospitalaria de salud pública no es suficiente para atender todas las urgencias que hay en el departamento. En este momento, todos los servicios de urgencias del Valle están al 100% según el funcionario. Colombia tiene 1.7, es decir, hay un déficit de 48.000 camas en todo el país. Asociado a la ley estatutaria y al aumento de la cobertura de salud, es decir, ya la mayoría los colombianos pueden asistir más libremente a los hospitales, esto ha hecho que nuestros servicios de urgencias estén más llenos. Esto ha ocurrido no solamente en Cali, en el departamento, sino en todo el país, en una situación nacional. Personas que llevan hasta 15 días esperando a que se resuelva su situación. Patricia Cardona es uno de los afectados, pues desde hace cinco días tiene a su mamá allí en urgencias. La deben operar urgente y ella tiene que esperar. Para rematar, a un paciente le dan por muerto los médicos porque tiene una enfermedad terminal, según indicó su hermana. Ahora no le dan de comer, las enfermeras pasan de largo por su camilla. Hasta este momento lo único que le han hecho es subirlo a un segundo piso, porque me lo tenían aquí en el primer piso tirado, se puede decir, como un perro, que ya era un terminal. Pero si usted lo ve, él habla, él se ríe, él anda, está mejor que yo. No lo dejan comer nada, que porque no, que porque él se va a morir. Una auxiliar de enfermería debería tener a cargo a ocho pacientes como máximo. Hoy cada una de ellas atiende a 40 pacientes y debe bañarlos, curarlos y suministrarle medicamentos. Se viola el manual para el aislamiento de pacientes con enfermedades transmisibles y pacientes inmunocomprometidos. Pacientes con enfermedades contagiosas, estos no son aislados en la sala de urgencias del Hospital Universitario del Valle. Sin agregar que puede ser tarde, digamos que no, Rubiano expresó que está gestionando soluciones para evitar esta lamentable situación. Ahora vamos a tener, para no cancelar los pacientes electivos arriba, vamos a tener cuatro salas de urgencias abajo. Eso es la reestructuración que estamos haciendo en el hospital, acá abajo en urgencias, pero no es que alguien le quitó a alguien, no señor, eso no es verdad, eso no es preciso. Amanecerá y veremos, ahí estaremos pendientes. Yo creo que en un mes, urgencias, la nueva urgencia va a estar ya en completo funcionamiento.